Dime algo acerca de mi nuevo cabrón. ¡Wow! Están increíbles. Déjame tocar, por favor. ¡Ay, tan durísima! ¿Y duele? No, no duele. Están enormes. Las quiero. ¿Vale la pena? Las necesitas. Sí. ¿No puedes pagarmelas? No son caras si piensas en el beneficio. No, ahora sí, las quiero. Voy a cambiar todo mi historio de concierto para los niños. No, pero regálame una. En las patrocinas, güey. ¿En serio? ¡Te amo!